No, güey, me estaba mojando allá afuera. Te ardanza, loco. Una disculpa, parcero, es que la verdad es un trancón y con lo de la lluvia, pues, está un poco complicado llegar rápido, pues. ¿Tú me entiendes? Yo soy de Medellín, parce. ¿Qué es eso de parcer? ¿Esa m***a qué, güey? Pues así se habla allá, se nota que no sabes nada de culturas, mire. Parcer, parece que por ahí ya está Kevin. Aquí me sale que ya está la ubicación. Vamos a ver cómo nos va con el intercambio de culturas. ¿Qué hubo, parce, Kevin? Así es. ¿Todo? Sí, así es, parce. Adelante. Una disculpa, es que hay un trancón muy berriondo y, pues, ahorita con lo de la lluvia está un poco difícil y complicado. Una disculpa. Ah, güey, me estaba mojando allá afuera. Te ardanza, loco. Una disculpa, parcero, es que la verdad es un trancón y con lo de la lluvia, pues, está un poco complicado llegar rápido, pues. ¿Tú me entiendes? Una disculpa, me gusta que le ponga el área condicionada. No, 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 no. Sí, vamos a dejar poquito más rápido, loco, porque hago prisa, güey, y me anda mojando. Sí, una disculpa, es que como todavía no soy nuevo aquí, por esta la derecha, ¿verdad? Ah, no, 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 para acá, güey, para el otro lado. ¿Para dónde? Mami, güey, eres nuevo, ¿qué pedo, güey? ¿Para acá, para la derecha, güey? ¿Para la derecha o para la izquierda? ¿Para la derecha, pa? Para la derecha. ¿Tú me entiendes, güey? Oye, parce, es que, pues, sí, soy nuevo, la verdad, una disculpa. Sí, se ve, güey. Oye, parce, ¿y usted qué opina de Colombia, güey? Colombia, la verdad, es una chimba a México, ¿eh? Colombia, no, güey. Aquí estás en Tijuana, güey, hay un tropeo. Colombia. Sí, güey. Oye, parce, ¿y por aquí? Por aquí, algo para rumbear o que me presente usted, pues, acá, gente de por acá. Yo estoy enamorado de México, más de Tijuana. ¿Enamorado de México o nomás porque quieres ir de pasada para allá para el otro lado? No, parce, yo de México, México una chimba. Estados Unidos, ahorita toda, pues, yo no puedo cruzar para allá porque no tengo papeles. Pero aquí está bien, o sea, acá la comida, como tú decís, está algo bien, su cultura, nomás que ahorita el clima está, pues, medio complicado porque se la pasa lloviendo acá. Es una hermosura el clima, ¿qué le vas haciendo? Te puedo que allá no conocen ni la lluvia, yo creo, allá. No, allá en Medellín, yo soy de Medellín, parce. ¿Qué es ese de, parce? ¿Qué es eso, aquí, güey? Qué reo, pues, los saludos a su amigo Rodolfo Villanueva. Y si quieren ver la continuación de este video, jálense a mi canal porque también van a encontrar una gran variedad de videos, así que jálense, córrele y también no se les olvide seguirnos en Somos EDC, córran, jalados, please.